La Cámara de Diputados La Cámara de Diputados La Cámara de Diputados Solo una fue asignada o votada a favor de una mujer Se trata de la coordinación del PES en el Senado que estará a cargo de Cecil de León, una ex militante del Partido Verde que fue postulada por el PES en ese estado La Senadora Cecil de León tendrá que negociar con 15 hombres las posiciones en el Congreso Foto, Twitter Estos son los coordinadores designados o electos Ricardo Monreal por Morena Por Movimiento Ciudadano, Manuel Velasco, por el PVM, sí, el esposo de Anaí y gobernador de Chiapas que dejó el cargo para protestar como senador y regresar al estado Alejandro González Yañez, por el PT y la mencionada Cecil de León Villar, por el PES En cuanto a las posiciones en la mesa directiva del Senado, la totalidad de posiciones fueron ocupadas por hombres En la Cámara de Diputados nomás no hubo coordinadoras mujeres y los miembros del Club de Toby Serán Mario Delgado, de Morena Juan Carlos Romero Hicks, del PAN René Juárez Cisneros, del PRI Ricardo Gallardo Cardona, del PRD Alberto Esquer Gutiérrez, por Movimiento Ciudadano Arturo Escobar y Vega, por el PVM Reginaldo Sandoval Flores, por el PT Y Fernando Manzanilla Prieto, por el PES La mesa directiva de la Cámara de Diputados sí dio cabida a las mujeres De 12 posiciones, 9 fueron para mujeres Ante lo sucedido, algunas legisladoras expresaron su rechazo a la exclusión de las mujeres en puestos directivos en el Congreso Podría interesarte Tres polémicas de Sergio Maya diputado Ya apenas llegó al Congreso e inicia nueva legislatura con Morena a la cabeza ¿Habrá un cambio? Octavio Ortega editor de especiales periodista obsesionado con la política mexicana Cafetero y motociclista frustrado barra pescador de noticias políticas en arroba cneus-bajo ¡S casino! Octavio Ortega ¡No!